¿Cuántos días trabajas tú a la semana y cuántas horas al día? Vamos a decir la verdad, porque tú y yo he visto que haces directos de cuatro horas. Bueno, es que mi trabajo lo que tiene es que es constante. Yo jamás descanso de a lo mejor termino un directo, pero estoy en Instagram subiendo una foto o estoy en Twitter viendo qué opina la gente o estoy preparando el vídeo de YouTube de mañana. Yo si tuviera que decir los días que trabajo a la semana, son los siete. Tenemos mucha suerte de que nosotros somos los jefes de nuestro trabajo y yo elijo los vídeos que subir. El contenido que hacer, todo lo guionizo yo y todo lo controlo yo. Pero al final, si quieres estar arriba y ser uno de los mejores, no tienes que desconectar en ningún momento y tiene que ser un trabajo constante. ¿No tienes que desconectar en ningún momento? ¿Has dicho? Sí. A ver si vas a chiflar. ¿Y la vida? Bueno, la llevas paralelamente. ¿Tienes novia? Sí. ¿Es youtuber? No sé cómo, no sé cómo. Pues, te digo una cosa, me parece, no sé qué tiene más mérito, si tener 30 millones de seguidores o que no te deje tu novia. Es verdad. No, es verdad, es verdad. Perdona. No, no, es cierto. ¿Cómo, cómo, o sea, qué tipo, no sé cómo decir esto. ¿Ella se siente bien atendida por ti? Sí. Pablo, es que te estás metiendo en un terreno pantanoso. Luego me va a decir mi chica, oye, ¿qué ha pasado aquí? No, pero es lo que te digo, yo no desconecto nunca. Siempre tengo un ojo puesto en las redes sociales, en lo que hago. Pero por esa ventaja de que nos podemos organizar como quiero, digo, hoy hago dos directos, mañana no hago y preparo dos vídeos. Hoy, pues paso tiempo con ella o paso tiempo con mi familia o con quien sea. Lo que pasa es que luego es otra cosa que yo me organice un poquito mal. Y a ti te veo bastante bien organizado en general. Creo que estás bastante... Me conoces poco. Te conozco poco, ¿no? Sí, sí. Pues das muy bien el pego. Voy a leer una cosa que me han puesto, déjame un segundo. Oye, a tu novia la conocerías por Tinder o algo, ¿no? O sea, todo en plan online. Pues no, fíjate que hoy en día todo está conectado, pero yo la conocí en un festival de música. Anda, mira. Un festival de música en persona y lo bonito es que ella no sabía nada de mí. Yo entré y fui a ligar con ella porque me gustaba mucho y ella no sabía ni quién era. Y yo dije, esto me gusta porque ahora me lo tengo que... O sea, tú eras follower de ella en ese momento. Sí. Se podría decir que sí. Sí, yo la vi de espalda. ¿Y jugáis juntos? Me convertí en seguidor. ¿Jugáis juntos al Fortnite y eso? No, es un poco mal al Fortnite. Creo que no más entendí. Pero va igual. Me han puesto...